Yo recorría toda la zona esta desde el año 70 y veía una gran diferencia entre la línea del San Martín, Bellavista, San Miguel, todas esas zonas que tenían progreso. Pero veía que tenían asfalto, veía que tenían hasta cloacas, agua corriente, muñizos de todo, las zonas que yo visitaba más. Y veía acá la zona de nuestra, o sea, lo que es la vía de Belgrano. Hacía una diferenciación entre lo que era la vía del San Martín con la vía de Belgrano. Y esa gran diferencia me hacía pensar que nosotros estamos aportando de esta zona para que crezcan los demás. Entonces veía que había algo que no me gustaba, una diferencia que no le había ajustado. Y me puse a pensar qué se podía hacer. En esa época, General San Miento era una zona de 200 kilómetros cuadrados con 960 mil habitantes, casi un millón. Y había escuchado, en esa época teníamos a la gobernadora Dualde, que decía que todos los municipios que tenían más de 300 mil habitantes eran ingobernables. Palabra de Dualde. Yo lo tomé como una cosa cierta para poder llevar adelante la idea que tenía de dividirlo. Yo sabía que en José Paz había un grupo de gente que quería buscar la independencia de José Paz. Pero para mí cometían un gran error. Eran individualistas. Ellos pensaban en ellos nada más y lo demás que se resuelvan. Yo pensaba distinto. Entonces me puse a estudiar lo que en esa época había parecido que era el resultado del censo del 80, de 1980. Y estudiando el censo de 1980 trataba de ver cada uno de los pueblos que integraban lo que era el financiamiento, qué cantidad de habitantes tenía, qué comercios tenía, qué industrias tenía, qué infraestructura había en cada uno de esos lugares. Y estudiando todo eso llegué a la conclusión de que se podía dividir en tres el partido de General Sarmiento. Tratando de ser lo más equitativo posible, tanto en superficie como en habitantes, como en comercios y en industria. Y llegué a la conclusión de que había que modificar lo que era actualmente en esa época la formación de los partidos. Por ejemplo, José Paz tenía una parte que se metía cruzando la ruta 8 hacia el lado de lo que es hoy Grambur, ¿no es cierto? Y estudiando así, llegaba a la conclusión de que buscamos límites que no, si bien no eran límites naturales, porque límites naturales serían un río, un arroyo, pero teníamos las rutas. Y las rutas importantes eran las 202 y las 8. Rutas que podían dividir tranquilamente. Entonces me puse a hacer un diagrama y pude hacer el dibujo de la división en tres partidos. Partido A le llamaba a lo que es San Miguel. Partido B a lo que es José Paz. Y partido C a lo que es hoy Marvinas Argentinas. Y dándole el nombre le poníamos, como teníamos la vía de Belgrano, que era lo que gobernaba, unía a todos los pueblos, le proponíamos el nombre de Doctor Manuel Belgrano. Que después fue modificado porque decían que no, ya había otro Belgrano. Bueno, pero esto es General Belgrano. Entonces ahí surgió el nombre que le pusieron después de Marvinas Argentinas. Cuando hice esa división, me puse a hacer un dibujo. Tenía dos amigas, arquitectas, las chicas Oviedo, que le daban a un dibujo, ustedes que saben dibujar, de dividir los tres y poner los nombres. Y junté todo eso y me enteré que había tres diputados de General Sarmiento en la provincia. Era un radical y dos peronistas. Como tenía a mano el radical, lo fui a ver, no lo conocía, para nada. ¿Quién era, Guillermo? Juan Carlos Lema. Lo fui a ver, lo saludé, le digo, discúlpeme, quiero hacer una consulta, a ver qué opina sobre este escrito. Y le mostré lo que yo había hecho, un formulario bastante interesante, con todos los datos sacados del censo de los 80. No había ninguna cosa dibujada, todos reales con el censo en la mano. Y le dije qué le parece la propuesta que dividí para dividir el General Sarmiento en tres. Y le expliqué más o menos, me parece interesante, déjenmelo, yo lo voy a estudiar. Le digo, yo le voy a pedir una cosa, que no lo presente usted, como usted, sino como los tres diputados del General Sarmiento. Hable con nosotros y preséntelo entre los tres. No me interesa ningún partidismo. Vamos a definir qué queremos hacer con General Sarmiento. Y le dije, bueno, me parece muy bien. Los otros eran Denucci y Orellano. Eran los dos feministas. Hable entre ustedes y a ver qué opinan. Yo me miento dentro de 15 días y me contestan a ver qué pasa. Entonces, a los 15 días voy a ver, me pareció muy interesante, a los otros, a los diputados también les pareció interesante, lo vamos a llevar adelante. Bueno, Macanudo, cuando me dijo así, en esa época en Granburg teníamos la unión de entidades de bien público de Granburg que habíamos ideado con la finalidad de juntar todas las entidades de bien público que estaban ahí desunidas, formar una entidad. Y nosotros usamos muchas cosas. Por ejemplo, a veces en una escuela armaba un festival y una sociedad de fomento, en la misma fecha hablaba el mismo festival. La gente se diría, vamos a ponernos todos de acuerdo. Así empezó. Bueno, presenté este proyecto en la unión de entidades de bien público que había sido una entidad que la inventamos, la creamos, la difundimos, la llevamos de alto con Eduardo Rosengaus. Yo era el presidente de la entidad y Eduardo Rosengaus el secretario. Empezamos a dar clases ahí en Granburg, explicando a la gente qué es lo que queríamos hacer con el partido. Y la gente nos apoyaba. Con Eduardo salíamos a recorrer Tortuguitas, fuimos a ver los bomberos voluntarios de Tortuguitas, que nos daban lugar. Fuimos a Delviso, que había un farmacéutico, o mejor dicho, el esposo de una farmacéutica, que estaba llevando a cabo también la idea de que ellos se querían separar de General Sarmiento para unirse con Pilar. Nosotros decíamos que nos parecía que estaban mejor ubicados en General Sarmiento que en Pilar. Pero estaban obcecados en que así no era, bueno, quedaron ellos con su tema. Y seguimos proyectando la idea de dividir el partido. Hacíamos viajes periódicos a La Plata para hablar con los diputados. Desgraciadamente, cuando cae algo en los diputados, aparece algo que si alguien le pone un punto y coma, ya se anota en el proyecto como... Modificación. Sí. Entonces, llega un momento en que es imposible hablar con todos. Llegó uno de los últimos momentos en que nos juntamos gente de Polvorines y gente de Granbur, porque estaba la discusión de quién era la cabecera. Estaban todos de acuerdo en dividir el partido. Ya estaba definido eso, pero faltaba la cabecera. La única ciudad que había en toda la zona del Grano era Granbur. Teníamos derecho a reclamarlo. Lo de Polvorines, por factores extraños, y esos que son políticos y económicos, no le interesaba que Granbur se acabece. Y bueno, ahí venían las peleas. Nos juntamos en La Plata, me acuerdo con varios diputados, hasta que apareció uno que dice, no, pero acá hay algo que no está mal. Dice, Polvorines es más que Granbur. No sé por ahí lo oír. ¿Por qué? Dice, bueno, porque Polvorines, por ejemplo, tiene 15 kilómetros cuadrados de superficie. Y Granbur tiene 7. Yo tenía los números bastante en la cabeza. Y digo, ¿qué habitantes tiene? Habíamos sacado hasta qué cantidad de boletos se vendían la estación de Granbur y la estación de Polvorines. Y ese dato que se lo dieron, está puesto al revés. Lo que dice Granbur es Polvorines. Lo que dice Polvorines es Granbur. Porque en el que a mí de 15 kilómetros cuadrados es Granbur. Quien tiene más habitantes es Granbur. Quien tiene más habitantes, como ellos, teníamos el parque industrial. Granbur era, además, uno de los que más boletos vendían en toda la línea de General Sarmiento. Había una cosa que después descubrimos, que ellos habían juntado 30 Villa de Mayo y Polvorines como una sola zona. Decían que era Polvorines y ellos contaban y no les daban la cantidad de boletos. Claro. Y ahí entonces empecé la discusión y le digo, esos datos, ¿qué se los dio? Me dice un diputado que se llama Álvarez. Le digo, ¿lo puede ver? Y me dice, no, no está acá. ¿Dónde está Álvarez? Estamos en La Plata discutiendo. Está en Buenos Aires, en la avenida Callao, al 200 y pico. Éramos cuatro o cinco que estábamos ahí. Vamos a Buenos Aires. Nos fuimos a Buenos Aires, al piso no sé cuánto, le ubicamos a Álvarez. No estaba. La tenía la secretaria. Dice, ¿por qué venía? Entonces le expliqué. Mire, dice Álvarez, se equivocó en los nombres. Donde dice Granbur, que borra y ponga Polvorines. Y donde dice Polvorines, porque los datos que está dando son falsos. La chica dice, bueno, les voy a decir. Y yo ya le dije en La Plata. Me voy a Buenos Aires para modificar esos datos porque son falsos. Están equivocados. Bueno, ahí empezó la pelea hasta que llegó el momento de que en La Plata se iba a definir la división del partido. Fuimos dos, tres barras de Álvarez. Éramos como 70. ¿30 metros? Sí, y vehículos. Y vehículos eran como 50 vehículos. Bueno, todo era Granbur. Vayamos a defendernos. Y los de Polvorines también hicieron lo propio. Nos juntamos en La Plata y nos mirábamos medio torcido uno de cada lado con uno de Polvorines. Y salió la discusión, salió la ley a darse forma, pero salió la ley sin nombrar cabecera. Logramos que sacaran, porque ya habían puesto en la lista la cabecera que nombraba a Polvorines. Eso me lo pasó un dato que fue, me lo pasó este diputado Lema, que me llamó un día y decían, en Polvorines va a haber una reunión, van a hablar del tema y ya está puesto el nombre de Polvorines como cabecera. Entonces yo me fui a Polvorines y me metí en el montón a ver qué decían. Y ahí fue cuando empezamos a pelearnos en La Plata con los diputados. Salió la ley y no nombraron cuál era la cabecera. Pero logramos que, por lo menos, se reconocieran los límites que habíamos propuesto nosotros. La única diferencia que hubo fue que Delviso pasaba a Pilar. Porque ellos, ya otras gestiones, ellos por otro lado, habían logrado que Delviso pasara a formar parte de Pilar. Fue la única modificación. Había otro proyecto más también de división, no era la de generación de dividir solamente en tres. Había otro que también José Paz pretendía justamente una división diferente, digamos, una visión diferente a lo que se planteó y terminó siendo los tres distritos. Claro, pero José Paz le contó que tenía que ellos daban su división. Lo demás lo ignoraba. Cómo quedaba el partido, un poco por San Miguel, otro poco por este lado. A ellos no le interesaba. La división de ellos era José Paz independiente y lo demás no le interesa. La propuesta nuestra fue distinta. Fue dividir el partido en tres, presentarlo, los por qué, por qué teníamos tanta paridad en la cantidad de habitantes, en los comercios. Por ejemplo, José Paz tenía más población, pero no tenía parque industrial. No tenía industria. Entonces, bueno, equiparamos una parte con otra. Me peleaban también porque en esa época, en el mapa que tenía José Paz, el actual cementerio...